Estamos acá en un nuevo video y esta vez yo quiero mostrar lo que vendría haciendo esta casa esta cosa que van probando se llama Ninja 4 que todos los videos de pirotecnia y arsenales que yo vi como por ejemplo WTF Boom y algunos otros como LuckySore y demás yo nunca vi en su arsenal que tengan esto pero el tema es que solamente existe un video probando esto que es el mismo de LuckySore pero yo quiero a ver ahora en 2021 ver que onda porque fue hace 5 años porque esto es esta caja que yo me lo compré en un mayorista de Capital si es básicamente como un es básicamente si ustedes conocen si ustedes conocen los Ninja 3 que son fosforitos que explotan 3 veces estos explotan 4 veces a ver mirá acá dice explota 4 veces y acá me compré la caja de 40 cajitas de 5 unidades yo ya tiré una cajita porque estaba al pedo y la quería probar pero bueno ahora la quiero probar en video bueno como todas como todas las cajitas tienen la típica una lija una lija un fofo o algo parecido para prender y acá voy a mostrar lo que vendría siendo el foforito en sí pará quedó a pedazo esto sería el foforito que es bastante largo básicamente bastante largo para en comparación de los foforitos normales que son como que es Rolando Rivas los que son los más típicos de los típicos ahora vamos a probarlo para que donde puedo dejar la cámara vamos a dejarla acá a ver si se ve si se ve mi barra bueno gente ahora vamos a prenderlo porque me da paja prenderlo desde directamente la caja ahora vamos a prender bueno gente espero que se haya visto bien espero porque literalmente lo tire ahí soy un pelotudo mira esta es la explosión o sea literalmente lo quiere tirar más lejos y le erré pero ahí no importa gente estamos vivos bueno esto sería el ninja 4 después cuando empieces antes de la fiesta quiero mostrar mi mini arsenal para que más o menos uy mierda para que más o menos vea lo que gasté y donde lo compré para que para que vean viste porque yo esto es todo mayorista distribuidoras pero nada eso que dentro de uno de antes de navidad voy a terminar mi arsenal y les voy a mostrar saludos vamos a ver y vamos a ver